Los 40 han respondido al llamado de las autoridades de salud y en tan solo dos días se vacunó a más del 90% que se tenía contemplado para enunciar en una semana. Héctor Puerta Rincón, el director de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2, aseguró que en sábado y domingo se aplicaron poco más de 120 mil dosis de las 130 mil 800 que se tenían proyectadas. Esa es la meta que se fija por la cantidad de población que tenemos registrada, pero la población, las vacunas son las que nos soliciten. Si ya aparecen 150 mil niños, 150 mil, 180, 180. O sea, nosotros tenemos vacuna suficiente para ofertarla a toda la gente, a todos los niños menores de cinco años que se acerquen a ser vacunados. Mencionó que una de las causas es que la gente de esta localidad ha empezado a tener una cultura de la prevención y por ello atiende el llamado que se les hace para cuidar a sus hijos. Indicó que en esta campaña se instalaron 426 módulos y participan 5 mil elementos del sector salud. Los puestos de vacunación que se instalaron se ubicaron en los municipios de Villa Humada, Prageris, Guadalupe y Ciudad Juárez. El funcionario dijo que la meta que se tenía contemplada del 28 de mayo al 3 de junio era inmunizar a 130 mil 800 niños menores de cinco años, pero en caso de presentarse una cantidad mayor, a todos ellos se vacunará. Como va dirigido a los niños menores de cinco años y se les hace mucho hincapié a los padres de familia y aparte el fin de semana es cuando los padres tienen más oportunidad de llevar a los niños a vacunar. Diario TV, Ramón Chaparro.